¡Suscríbete al canal! Sí, 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 funciona. Es una comida de colares. Vamos a ver. Vamos a ir muy bien. Esta obra creo que me sirve mucho. Gracias. Bueno, no sé, para hacer algunas rajas. Alguna sombra gris, no sé. Esta es la que siempre uso, pero tampoco creo que me sirve. Entonces yo creo que voy a usar esta. Y esta es roja, vamos a ver esta roja. Esta roja tampoco creo que va a servir mucho. Llegó un momento de ver negro. Vamos a cubrir toda la hoja de negro. Yo he visto que la gente coja una liguita. Y raya lo que es la punta. Y después... Me coloreo un poco esto. Me coloreo un poco esto. Me coloreo. Me coloreo. Me coloreo un poco el mismo de la roja. Me coloreo un poco el otro, pero... Vamos a ver lo que es el encuentro. Nosotros nos vemos. Llegamos un poco. Llegamos un poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias.